La primera vez que lo vamos a tocar y que va a sonar, se llama Caja de Ruido, como el grupo y nada, tenemos ganas de estrenarlo hoy, sale el 10 de mayo, que es el cumple de Vimbe y el 11 por cierto es el mío, o sea que el concierto este va a ser la hostia porque vamos a celebrar mi cumple y el de Vimbe, sí, sí, el 10 el suyo y el 11 el mío o sea que ahí lo celebramos juntos y esta sonará también, no lo va a haber, seguro Caja de Ruido Empezar a llenarme desde a mí, en otro lugar donde estoy, independiente Ya no puedo hablar la mitad de mi vida derrumbada ante mis pies Y ahora que has hundido fuego a todos los puentes, ya no veré Quedo aquí y encontraré la forma de encontrarme bien Ahora que ya no me queda nada que perder Subiré la música hasta que sea la única mentira que pueda oír Mentira que pueda oír Miedo a no existir, a ser solo una historia Para no dormir, a confundir todos esos cuentos con lo que viví junto a ti Pero siempre quedará esta picatriz para no olvidarme y pensar que ha sido un sueño Al que no quiero volver Al que no quiero volver, sigo aquí encontraré la forma de encontrarme bien Ahora que ya no me queda nada que perder Subiré la música hasta que sea la única mentira Mentira, 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 mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Protegas Muhammad Para mí es un placer el haber compartido con ustedes este rato. No nos marchamos, aún nos queda un buen ratito de programa. Nos toca conversar con el capo de este lugar, que a mí es encantador. Yo estaría aquí como si estuviese en mi santa casa. Ahora charlaremos con el señor David, porque este es un sitio para venir. Uno de los mejores lugares para poder venir a un local de ensayo. Gracias.